Asimismo a los padres y madres de familia, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos funcionarios de los distintos niveles de gobierno, muy buenos días. Dentro de los compromisos establecidos por el ingeniero Mario Mata Carrasco, es el de apoyar a los proyectos educativos y contribuir así a las mejoras en las escuelas, en todos los institutos educativos dentro del municipio de Delicias. Gracias. Nos complace saludar esta mañana a quien es el jefe del Departamento de Educación del Gobierno Municipal de Delicias, el profesor Gabriel Mendoza Soto. Muy buenos días, profesor. Asimismo a quien es Coordinador Regional de Educación, el profesor Francisco Javier Pereira Jiménez. Bienvenido, profesor. También, el Coordinador Regional del Programa Escuelas de Calidad, profesor Carlos Miguel Lerma Sáenz. Buenos días, profesor. Saludamos con gusto al Coordinador de Servicios Regionales del SECH, profesor Armando Rubio González. Muy buenos días, profesor. Saludamos a quien es el Director de Desarrollo Social en el Gobierno Municipal de Delicias, el licenciado Jorge Carlos Quiroz Gamboa. Muy buenos días, profesor. Saludamos acá entre el público y apreciamos que estén presentes a la Regidora de Gobernación, licenciada Maribel Ramírez. Buenos días, regidora. De igual manera, a quien tiene la cartera de Fomento Económico y Juventud Emprendedora dentro del Ayuntamiento, la Contador Público Aver, Aver, Cecilia Ríos López. Buenos días, regidora. Saludamos de igual manera a quien tiene la cartera como Regidora de Fomento Social, la señora María del Pilar Castañeda. Buenos días, regidora. Asimismo, el Regidor de Educación, el Profesor Marco Antonio de la Cruz Ortiz. Buenos días, profesor. Es un gusto tener aquí en Delicias a quien es el Coordinador Estatal del Programa Escuelas de Calidad, el Profesor Antonio Peralta Salgado. Saludamos también la presencia, como siempre, del licenciado Liceo Compián Fernández, nuestro síndico municipal. Buenos días, señor síndico. Y en la anfitrión de esta mañana, nuestro presidente municipal, el ingeniero Mario Mata Carrasco. Suplico al Profesor Antonio Peralta Salgado, tenga bien dirigirnos unas palabras como Coordinador Estatal del Programa Escuelas de Calidad. Gracias. Gracias.